Más que el animal, porque es pensante ya, porque es loúmen, nos encontramos con una cosa muy curiosa. Esta flecha vertical nos indica el contenido o la calidad de las cosas. En este peldaño, que es el más grande, el más largo, el más duro, porque sostiene todos los demás, sin el cual ninguno podría decir que el hombre es animal, es vegetal, es mineral. Y sin animal, vegetal, mineral, el hombre no sería ni se mantendría. Por lo tanto, cada uno es deudor al otro de lo que es y de lo que está haciendo. Podríamos decir que en realidad es una escala de parásitos. Cada uno vive sobre el otro. Y sin el anterior no es posible el siguiente. Esta materia, la primera escala, el primer escalón, es muy denso, muy sólido. Sostiene la gran escalera, pero no tiene vida. No es vivo. O si es una vida muy elemental, ¿no? La vida de los cristales, por ejemplo. El vegetal es menos duro. Claro, ya necesita menos puerta porque tiene menos presión desde arriba. Es menos duro, pero ya tiene un mínimo de vida. El vegetal vive. Un paso más del animal, menos duro que el vegetal. Un pino es más duro que un perro, por ejemplo. Más duro quiere decir, más consistente, aguanta más. Pero tiene más vida. O sea, tanto el animal es más débil que el vegetal, pero tiene más vida que el vegetal. Y el hombre, a su vez, es más débil que el animal, pero tiene más vida. Entonces, aquí hay una cosa muy curiosa, y se vencida la intención de Heidegger contra lo que escrito al principio de la clase del materialismo. Fíjense. En esta escalera, la flecha vertical nos dice que, cuanta más materia hay, menos vida hay. Y cuanto más vida hay, menos materia hay. La vida está en proporción inversa con la manera. Con lugar al materialismo, visto por el existencialismo. Cuidado. Para los existencialistas, el materialismo es una aberración filosófica. Repito que aquí no lo diremos así, porque intentamos ver al hombre desde diferentes filosofías, y aceptar de cada filosofía lo positivo que tiene mucho, pero sabiendo que ninguna lo tiene todo. No, en el fondo somos dialécticos también nosotros. El existencialismo nos entusiasma, muy bien, pero cuando hayamos viajado por el 20 años, diremos, hemos tocado techo, ya no pasa. Y volveremos abajo. La dialéctica. Bueno, esto es importante. Así pues, lo más visible, lo más duro, las montañas, por ejemplo, a pesar de su erosión, duran millones de años. Lo más visible, lo más duro, que es lo material, es lo que menos vida tiene. Ya menos duro y menos fuerte es lo vegetal, que ya tiene vida. Menos fuerte todavía y menos duro y menos perdurable, el animal, que tiene más vida. Menos duro todavía, menos material, más desmaterializado, el hombre, que ya es prácticamente todo vida. Luego la fórmula es esta. La vida está en proporción inversa con la materia. Lo cual quiere decir, cuanta más materia, menos vida. Ve aquí, por ejemplo, esto. Cuanta más vida, menos materia. Este, por ejemplo. Que tiene muchas cosas que ya no son materiales, según el existencialismo. Vayamos al término. Lo cual quiere decir, que a cero vida, todo materia, y a todo materia, cero vida. No, y que por tanto, a toda vida, cero materia. Luego, hay un punto. Einstein sacó la última consecuencia de esto. Einstein. La materia es una forma de la realidad, un estado transitorio de la realidad. Cuando la materia se logra de verdad, se desmaterializa. Y se hace vida. Bueno, esto tiene unas perspectivas impresionantes, como ustedes ven. Sigan la escalera, ya más allá. Ahora veremos con Heidegger. ¿Qué hay más allá? No lo sabemos. Pero si la flecha sigue subiendo, sabemos que cada vez habrá menos materia y cada vez más vida. Y que cuando la materia sea cero, la vida será toda. Esto no es ninguna filosofía, repito, teológica. Más bien, no es teológica. Ahora vamos a verlo antes. Bien. Dicho esto, nos encontramos con que lo material está aquí. Apenas tiene palabra. En alemán sí hay una palabra compuesta. Datsai. El vegetal y el animal los junta ellos. El, lo ponemos ser para. Datsai. Datsai. Estas cosas están equipadas. Por tanto, todo este mundo, uno, dos y tres, si quieren se enumeran. El peldaño uno, el peldaño uno, el peldaño uno, el peldaño dos y el peldaño tres, no existen. Existir no es esto, ¿eh? Y hay que entenderlo bien. No existen no significa que no son nada, ¿eh? Hay que entender las cosas. Si no, claro, el animal no existe. El perro no existe. Que te suelten un perro a ver si te muerde. No vale, claro, que muerde el perro, pero no existe. ¿Qué significa que no existe? Ya verás. Es que existir, si no, es una cosa muy seria, existir. El perro está aquí y muerde, ya lo creo, y sirve para muchas cosas y quiere mucho. Sí, señor. Está aquí. Y es para algo. La gallina es para poner huevos. Y cuando ya no pone, pues para comérmela. El caballo es para que lo monte yo, para que vaya corriendo. Y cuando ya no se ve, lo mato. Si es mío, claro, lo mato. Y sucesivamente, o sea, las cosas que están aquí, la materia, por ejemplo, tienen un poco más de categoría, son para. Tienen una meta determinada. Pero ser para, fíjense, las sujeta inmediatamente. Si son para, son para. Quiere decir que están disponibles. Entonces, cuando hay un para, su ser es para aquello. Yo tengo un hacha. El hacha es para cortar árboles. Bueno, pues si hay un árbol que cortar, el hacha debe estar disponible. Lógicamente, el hacha es para, es para cortar árboles. La gallina. La gallina es para poner huevos. Bueno, pues cuando hay un huevo que poner, debe haber una gallina disponible. Es tan fácil. Bueno, con lo cual tenemos el mundo por debajo de nosotros, para decirlo así, que está aquí disponible. Ser para. En cambio, cuando superamos esta línea en la evolución, y esto hace dos millones de años que se superó tirando largo, esta línea horizontal, aparece el ser. Que condensa y resume estos tres, que se llama hombre. ¿Qué vamos a decir del hombre? Que está aquí, está negro, claro. Es mineral. Que es para, en cierta forma sí, en ciertas etapas y en ciertos momentos. Pero, en sí, el hombre tiene un verbo propio. Existir. El hombre existe. Es el primer ser de la creación en la escala que existe. Estos no existen. Estos tampoco. Estos tampoco. El hombre existe. ¿Qué significa existir? Hay que definir la palabra. Si yo pongo aquí un perro y un hombre, pues, los veo igual. Claro, los ves igual. Pero no son iguales. No son iguales. No en su ser. No interesa el ser. En su fenómeno. No se presentan iguales siquiera. ¿Por qué? Porque basta observar de cerca al hombre y al perro para darse cuenta de que el mineral es mineral sin que lo haya decidido. Lo quiera uno, el mineral es mineral. El pino, lo quiera uno, es pino. Y crece aunque no quiera. Y se muere aunque no quiera. El animal es animal. Siente. Tiene algunos reflejos. Quizá un atisbo de inteligencia lineal también, incluso como los primates, por ejemplo. Pero no decide su crecimiento. El mono crece aunque no quiera. Por tanto, nos encontramos con que estas primeras etapas, uno, dos y tres, están aquí. Incluso si tienen una cierta vida ya por encima de la materia, se desarrollan, pero su desarrollo no es hijo de una decisión suya. Esto se da por primera vez a la altura del cuadro, del hombre. Este, si se desarrolla, es por decisión suya. Claro, el animal que es el hombre puede desarrollarse sin decisión, lo cual es muy posible y se ha dado en la historia. Eso es triste. Claro. Un hombre que lo pongas en una selva crecerá como un animal virtual, sin decidirlo. Pero esto no hace más que decir lo que es el hombre cuando no es hombre, cuando es animal. Existir, ahora vamos a la palabra, la definimos y nos da la luz. Existir significa estar en el tiempo para ser. Es una definición muy larga. Existir significa estar en el tiempo para ser. El mineral, el vegetal y el animal están en el tiempo. Pero, si hay algo que ser, ya lo son. Y si algo son, no es hijo suyo el ser que son. Entonces, darle vueltas a las cosas, pero que es verdad, ¿eh? Estos tres peldaños, uno, dos y tres, no son. Y si son algo, lo que son, no es hijo de su ser. No lo son porque lo hayan decidido. El perro que tienes que quieres tanto. No es perro porque lo decidió él, no. Los genes lo hicieron ser así y un poco la educación que ha recibido. El hombre, en cambio, es el existente. Está en el tiempo para ser. Dos cosas. Ser y tiempo. Es el gran libro de Heidegger que hay que recordar. Sein und Zeit. Ser y tiempo. El tiempo para la existencia. Estamos en el existencialismo. Para el hombre, no sé, han visto ustedes en el esquema de hoy que es el gran compromiso del existencialismo. El tiempo es la dimensión del hombre. El tiempo no existe. El tiempo no es una realidad. Es una medida artificial. Yo te expliqué el otro día que si estamos sentados aquí con gusto, una hora de clase se pasa en dos minutos. Y si estamos a disgusto, por ejemplo, secuestrados, una hora de clase serían dos siglos. Es el mismo tiempo. No, no es el mismo tiempo. Es que el tiempo no existe. Si yo estoy de buen humor, el tiempo me pasa volando. Y si estoy triste, el tiempo me pasa que son siglos. Y fuera de mí no hay tiempo. Al lado mío, fíjate si el tiempo es diferente. Si aquí hay un hombre que es feliz y aquí estoy yo infeliz, estamos a un centímetro de distancia, el tiempo no es el mismo. El feliz ve correr las horas, no se entera. Yo que soy infeliz, me duelen las horas como montañas. ¿Estamos hablando? Entonces el tiempo no es nada. Lo hacemos nosotros. Pero pues el tiempo es tan delicado que es la dimensión del hombre. Noten que el hombre no es para, ¿eh? Es una cierta dimensión superada. El hombre existe. Digo que la palabra existir debe aplicarse al hombre, sólo al hombre. El único ser de la creación que existe es el hombre. ¿Por qué? Porque existir es estar en el tiempo con la tarea de lograrse. O sea, estar en el tiempo para hacerse. Primero, el tiempo. ¿Qué es el tiempo? Es la dimensión del ser que se hace. Por ejemplo, supongamos que se nos dice, tú has de ser arquitecto y te damos para hacerlo cinco minutos. Tienes aquí todos los libros, los profesores que quieras, los cassettes que quieras. Cinco minutos y has de ser arquitecto. Nos han matado. Lo tenemos todo menos el tiempo. No seremos arquitectos. En cinco minutos no se puede ser arquitecto. Te pueden dar el título y regalártelo. Pero ser arquitecto no lo serás. Coges a un niño y dices, te damos tres días para que te hagas hombre. Lo has matado. No será nunca hombre si al cabo de tres días lo matas. El tiempo. El tiempo es la dimensión indispensable. Todas las cosas, pero sobre todo el hombre en su decisión. Como veremos, necesita tiempo. Lo puede tener todo. Si no tiene tiempo, no puede lograr. Luego el hombre es un verbo. Es una evolución. Se necesita tiempo. Está encarnado en el tiempo. El tiempo es su medida. El hombre no es nada. El hombre no es hombre. Recordemos que estamos en el existencialismo. Sino que es un proyecto que se realiza en el tiempo. La única posibilidad que tiene para lograr lo que no es, lo vamos a ver enseguida, es el tiempo. Además de otras posibilidades, la indispensable es el tiempo. Luego podemos decir que el hombre, ya tiene ya una definición. Si es estar en el, existir, el hombre es el existente, estar en el tiempo para lograrse, primero. Si está en el tiempo para lograrse, es que no está logrado. Y ya viene una afirmación típica de Heidegger, que la copió de Fichte, pero él la desarrolla más, que es la siguiente. Y esa es fundamental. Fundamental y muy profunda. Esta habremos de aceptarla hasta que venga el no, que no lo veremos nosotros. Digo que la dialéctica contra lo que estoy diciendo, faltan 20 o 30 años para que venga. Hay mucho camino para recorrer. Por ejemplo, la primera afirmación de todo existente, no, esto no es, el mineral, si pensara, diría, pues yo soy piedra, y se terminó. El vegetal, pues yo soy pino, y se terminó. Entonces, soy perro, y se terminó. El hombre, el primer punto de partida de todo hombre que ejerce es, que dice, yo no soy yo. Es la negación de sí mismo. Esto es muy alemán. Sí, muy alemán, pero, pero, espérense, y verán. Yo no soy yo. Es la primera constatación del existente. El que no existe no puede constatar esto. Jamás un perro podrá pensar siquiera yo no soy yo. El único que lo puede pensar es el hombre, porque existe. Y, ¿qué significa yo no soy yo? Pues que estoy en el tiempo para lograrme la tarea de hacerme. Si yo digo, yo, yo soy yo, me he destruido. Esto quiere decir que lo que soy me basta. Y como resulta que yo debo ser mucho más de lo que soy, no puedo contentarme con lo que soy. Pongamos un ejemplo. Tú hoy tienes 30, 40 años. Intenta recordar cuando tenías 15 años. O intenta situarte en tus 60 años y desde aquella altura mira los 30 que ahora tienes. Que, ¿qué ha pasado? ¿Eres tú el mismo de hace 15 años? ¿Dentro de 30 serás el mismo que hoy? Hoy mismo eres el de ayer. No estás ahora mismo intentar poner un ladrillo más en tu edificio. Entonces, ¿qué es que está pasando? Que tú te das cuenta de que no estás terminado. Si estuvieras terminado, ¿para qué estabas aquí? ¿Qué estás haciendo? ¿Ya está hecho? No estás terminado. Esto quiere decir que, Y crees que si tú trabajas como estás trabajando ahora, mañana serás un poco más que hoy. Y además tienes la ilusión que dentro de un año serás más que mañana. Y dentro de 15 años serás más que hoy y que mañana. Entonces, tú estás viendo y deseando que el tiempo que pasa te lleve a ser cada vez más. ¿Cada vez más qué? Y la respuesta será otra vez descriptiva. Pues cada vez más yo. Ah, el tiempo que pasa te empuja a ser cada vez más tú. Entonces, que hoy eres menos tú, ¿no? Esto quiere decir que hoy no eres el que vas a ser mañana. Y como tú dices que mañana vas a ser más lo que tú eres que no lo que tú eres hoy, esto quiere decir que estás caminando a ser. Por tanto, sabes en el fondo que no eres. Dicho de otra manera, esta gran evolución, esta flecha disparada hacia arriba, cuando salió de cero, supongamos, o cuando me cogió a mí, a esta altura, esta flecha es una flecha teleológica. Toda la creación es una evolución que empuja hacia adelante. Y sabe, sabe dónde va, de alguna forma. Sabe dónde va. Por tanto, esta flecha, cuando me lanzó a mí a la vida, me lanzó a mí con un proyecto, como un proyecto, auftract, se dice Heidegger. El proyecto de mí, el proyecto que soy yo, se realizará a través del tiempo, ya lo hemos dicho, indispensablemente a través del tiempo, y con el tiempo. Esto quiere decir que cuando esta flecha me lanzó a mí a la vida, tenía un proyecto de vida, y pensó esta flecha. Este sale hoy, y dentro de 80 años, en las circunstancias que le tocará vivir, que la flecha no sabe, evidentemente, la educación que tendrá, los padres que tendrá, los amigos, las lecturas, la televisión, el fenómeno político que estará viviendo, las amistades que le harán la zancadilla, y los que la apoyarán, el sí y el no de la vida, dando bandazos por la vida, después de 80 años, esta persona que hoy nace, dará una altura de mil kilos, de hombre, de persona. Muy bien. Fíjate. Entonces, la fuerza que te lanzó, a la existencia, te proyectó para la existencia, para 80 años, en unas circunstancias muy determinadas, para que cuando tengas 80 años, tú seas 80 kilos. En realidad, por tanto, cuando te lanzaron a la vida, el que te lanzó, te lanzó para que, en un tiempo determinado, dieras de ti 80 kilos. ¿Quién eres tú? ¿El que eres hoy, que son 200 kilos, o los mil que pesarás, cuando te mueras? Evidentemente, mi verdadero ser, es la fotografía de mí, que me espera, al final de mi carrera, lógicamente. Luego, yo soy, el que seré, cuando me muera. Si, cuando me muero, soy el que debo ser, naturalmente, esto vendrá después. Yo soy, mi verdadera fotografía, mi descripción verdadera, estamos en el fenómeno, mi descripción verdadera, es el yo, que habré almacenado, durante 80 años, para decir una cosa, que no sé, 80 años. Este soy yo. Mientras tengo 40, yo no soy el de 80 años, yo no soy yo. La primera afirmación. Pero si yo soy, aquel hombrón, que veo allí lejos, a 80 años de distancia, yo no soy aquel. Exactamente. Y como tú eres aquel, o sea, tu verdadero tú, es aquel, el tú de hoy, no es el tuyo. Luego, yo no soy yo. A partir de esta afirmación, el hombre que sabe, que no es él, sabe inmediatamente, que yo, que no soy yo, puedo ser yo, caminando por el tiempo. ¿Ves otra vez el tiempo? El tiempo es la dimensión en que yo me puedo lograr. Luego, existir significa estar en el tiempo para lograrse. Aquello que yo no soy, pero que intuyo que puedo llegar a ser. O de otra manera, aquello que yo soy hoy, y que hace 20 años no pude de ninguna forma intuir que llegaría a ser, que es lo que ya soy hoy, esto es un proyecto de mí toda la vida. Pero yo no soy yo, pero estoy en el tiempo para lograr ser yo, para llegar a ser. Vean que es una dimensión única para el hombre. Tan única, que el hombre puede cometer una serie de errores, Heidegger explicaba en tiempos de Hitler, recordémoslo, una serie de errores que es reducir a sus semejantes, a las etapas inferiores, se llaman tentaciones, pues supongo, este hombre puede intentar pensar, por ejemplo, en un padre de familia despótico, en un gobernante despótico, en un clérigo despótico, lo que queráis, el hombre puede en un momento dado pensar que sus semejantes, que están en esta dimensión como él, o sea que existen, en realidad no existen, sino que son para. Y este hombre dirá, estos negros, para sembrar campos, y habrá trata de negros, ha reducido el pobre de él, a sus semejantes, a ser para, como los animales. Un político dirá, estos, a la guerra, y lanza 40 millones de beligerantes, a la guerra, y los sacrifica, en la guerra quizá por un capricho personal, a hecho del hombre animal. Pero es lo curioso, cuidado, heidegger es muy maestro en esto, dice, ¿no ves? A que puede sucumbir el hombre, el ser y tiempo es magnífico en esto, el hombre puede sucumbir a inmensas tentaciones, que es, que es, someter a los demás, a una escala inferior, y hacer esclavitud de los hombres. Pero ahora se pregunta él, ¿y eso gracias a qué es posible? Pues gracias al no ser del hombre que existe. En otras palabras, se necesita existir muy poco, para entender, que uno al existir, puede reducir los demás a no existentes. En otras palabras, que los constructores de esclavos, no construyen esclavos, dicen que lo son, que ellos lo son. El que esclaviza a los demás, no está, aunque sean 20 millones de esclavos, no está haciendo mal, sin más a 20 millones de esclavos, está diciendo, la poca dimensión existencial que él tiene. Todavía más. Hay menos desastre, esto iba para ciertos campos de concentración, hay menos desastre, en millones de humanos aplastados, que en el solo ser del humano que aplasta. Vean si es existencial la filosofía. Si yo me dedico a aplastar a dos millones de hombres, el aplastamiento grande no está en los dos millones, está en los dos millones. Porque estoy interrumpiéndome el camino hacia la existencia. Los demás, los que yo reduzco a animal, yo los reduzco a animal, pero ellos a lo mejor no quedan reduciendo a animal, siguen existiendo. Yo no existo al reducir a los otros animales. Pero los esclavos pueden seguir siendo hombres, los amos de los esclavos no son hombres. Bueno, pero a esto ya dejemos un poco de polígrafo. Mira, el hombre está en la existencia para ser, para llegar a ser. Bueno, esto es existir. Luego, el hombre entiende lo primero, yo no soy yo, pero se me da el tiempo para llegar a ser yo. Si yo aprovecho el tiempo, las circunstancias, esto no es del tema, explicarlo, sería muy largo, si aprovecho yo, si me embarco en la vida y doy de mí lo que debo dar, yo voy creciendo hacia mí, de forma que llegará un momento en que yo llegue a ser yo. Yo no soy yo, pero si aprovecho el tiempo, cada vez el yo que no soy se acerca más al yo que yo soy, que no soy, ¿no? Pues cuidado, el yo que yo soy es el que no soy y el yo que no soy es el que soy. Esto se entiende, ¿no? La fotografía que no soy es yo y el yo que soy yo ahora no es mi yo. Luego, el yo que no soy, el yo que soy es el que no soy y el yo que no soy es el que soy y no son juegos de palabras. Está bien, claro, yo soy más yo dentro de 40 años que ahora. Evidentemente. Se dan cuenta la importancia que tiene el tiempo, ¿eh? O sea, yo sin tiempo, el yo que yo soy, ahora prescindro del tiempo que me queda, ¿no? El yo que yo soy fuera del tiempo no es nada. Ven como el número no es nada. En cambio, el yo que yo soy a lo largo del tiempo, este es mi yo, ve como el fenómeno lo es todo. Husserl está presente sin que Heidegger nos lo diga, ¿verdad? Luego, el yo que yo soy no es mi yo, no hay interés, no es nada. El yo que no soy, pero al cual camino, hacia el cual camino, es el yo que no soy, pero que con el tiempo me acerco a él, este es mi verdadero yo. Y ahora viene, y termino ya, porque hemos de comentar un poco después. Este hombre, lanzado en el tiempo y entendido que tiene la tarea, venimos al mundo con una tarea, ¿cuál? la de lograrnos, porque no estamos logrados, yo no soy yo. Pero si yo no soy yo, tengo una tarea, de hacer que yo sea yo. Para eso se me da el tiempo, el tiempo con todo el envoltorio que Ortega conocía magníficamente, las circunstancias. Yo me lanzo en el tiempo y camino por el tiempo y aprovecho el tiempo. Cada vez, el yo que no soy, se acerca más al yo que yo soy, que todavía no lo soy. Muy bien. Y llega un momento en que el yo que camina, ya está muy cerca del yo, fijo que es el final, ¿no? Y el día en que se tocan, el día que coincide en el yo final con el yo que se le acerca y superpuestos coinciden, ¿qué pasa? Hombre, como existir es estar en el tiempo para lograrse, el día que los dos se tocan es que se ha logrado. Deja uno de existir. Eso se llama la muerte. La muerte no es más que, que es dejar de existir. ¿Claro? Y entonces, ¿qué sucede cuando uno deja de existir? Hombre, es que uno deja de existir no por un fenómeno interior al existir, no. Es que el existir es suicida. Cuando uno existe tan densamente en el tiempo que velozmente se acerca a lo que es su verdadero ser, su fotografía, entonces está reduciendo cada vez más su existencia. Luego, la verdadera alegría de la existencia es dejar de existir. Es suicida la existencia. ¿Claro? Si yo en dos días me lograra, en dos días dejaría de existir. Si yo necesito 80 años para ver, 80 años que debo existir. Cuando el, el que camina, el que no es, camina hacia el que es, ¿no? Y se acerca y en un momento dado lo toca, es cuando tú dirás, ahora soy yo. En ese momento dejas de existir. Y aquí termina la filosofía existencial, porque dejas de existir. Claro que los alumnos pillos le preguntan a Heidegger, ¿y después? Y Heidegger dice, la filosofía existencial no sabe nada, porque las, se rompe la existencia en este momento. Pero, si queremos cabalgar un poco sobre la fantasía, que no es de filosofía, dice, nos podremos permitir un lujo de decir, si la vida va de más materia a menos materia, y el hombre todavía es una materia con vida, si en el momento en que uno deja de existir, curiosamente se desmaterializa, ¿qué es lo que sucede? Bueno, cuando uno deja de existir, lo que es material, se queda ahí. hay que pensar que en aquel momento estalla la vida. Si la vida es un proceso de materia a no materia, cuanta más vida, menos materia, y cuanta más materia, menos vida. Entonces resulta que el hombre que es materia o vida en la materia, y existir significa cada vez alejarse de la materia inicial para llegar más al ideal, que es la vida, hay que pensar que si sucede curiosamente que cuando uno deja de existir, al mismo tiempo se desmaterializa, es que ha entrado toda la vida. ¿Y cómo resulta que la vida das Leben es lo mismo que das Sein? Como resulta que la vida es lo mismo que ser, hemos de pensar que sobre esta línea, en vez de decir como dicen los franceses, una chinita para Sardin, que aquí se apaga la llama, que aquí se apaga la llama, lo que hemos de decir es que aquí empieza aquel ser, ser. Y a otro alumno guapo que dice profesor, y cuando usted dice ser o absolut, ¿quiere usted decir God? Son ganas de complicar la vida del profesor, ¿verdad? Cuando usted dice el absoluto, porque aquí claro, aquí es lo relativo, ¿no? Y cuando lo relativo que es material desaparece, aparece lo absoluto de golpe, pero lo mismo, en la misma eclosión de lo material, sale lo absoluto, o sea, lo que tú ibas buscando de golpe, lo agarras, es tu ser. Bien, entonces has dejado de existir, que es lo mejor que te puedes obtener, y has entrado en una etapa que nuestra filosofía no alcanza, porque es existencialista, pero que podemos intuir que es una realidad, no filosófica, sino metafísica, más allá de la física, de la filosofía, que le llaman el ser. Entonces, este es el dominio, es das Reich, es el dominio de Dios, esto, pregunta al alumno, y Heidegger, muy correcto, dice, si usted me dice lo que entiende por Gott, yo lo diré, lo que entiendo, y la respuesta. Claro, pero en realidad es muy importante que Heidegger pare aquí, es muy honrado, hablamos de existencialismo, porque Heidegger dice, de este, que tú dices, a ver si es Gott, si es Dios, y si yo pienso que es lo mismo que yo estoy intuyendo, te diré una cosa que sé perfectamente, una cosa sé de esto, si aquí arriba hay algo, aquí, no existe, no existe, el existir, fíjate, existir, es estar en el tiempo para ser, si Dios es algo, no está en el tiempo, para ser, ¿verdad? ¿Tú crees que Dios está no siendo, todavía está haciéndose? No, entonces no existe, claro que no existe, evidentemente, si sería un animal, hay que decir que Dios existe, si yo digo Dios existe, estoy diciendo, Dios está en el tiempo para lograrse, Dios no existe, Dios es, si es que es, que no lo sabemos, porque mi filosofía no alcanza, dice, si es que es algo, Dios es, pero no existe, fíjense que maravilla, y como las palabras pesan, ¿eh? Claro, lo gordo, cuando Dios existe, existe Dios, todavía Hans Kink, que es existencialista, con toda la intención le puso, existir, God, existe Dios, es el gran libro de Kink, no, Dios no existe, porque si no, se estaría haciendo, sería un verbo Dios, estaría buscándose a sí mismo como yo me busco a mí, no, Dios no se busca a sí mismo, luego, cuando, el, el, yo que no soy, alcanza al yo que yo soy, entonces, ya, el existir no tiene razón de ser, y dejo de existir, y me desmaterializo, y posiblemente, entre en el reino, de lo que no existe, que es, el que es, recuerden que en la Biblia, Dios sabía de esto, le dice a Moisés, le dices al faraón, que el que Dios, el que es, te manda, el que es, te manda, te manda, te envía, a decirle que suelte a los irraditos, bueno, vayamos a pensar un poco estas teorías, luego las discutiremos.